Música Hey que tal chavales, aquí estamos de regreso para quitarle el patrón pin o contraseña a este Blade A71 Miren eso aquí que guay está Vamos a entrar a ver la página de este telefonito, miren que bonito Y esta saga va a constar de dos vídeos, bueno tal vez tres, pero el tercero lo subiré después Que es básicamente lo mismo, el tercer vídeo va a ser la carga de software El primero va a ser este, quitar pin, patrón o contraseña El segundo FRP, quitarle la cuenta de Google Miren 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento, sigue siendo un gama baja En fin chavales no les quito más el tiempo Vayamos a quitarle el pin, patrón o la contraseña vía recovery Y bien chavales, aquí estamos con el suso dicho Miren como nos pide patrón Vamos a hacer como que no nos lo sabemos Para este caso, así que lo primero que queremos será apagar el teléfono Muy importante Y vamos a presionar el botón de encendido y volumen arriba Botón de encendido y volumen arriba al mismo tiempo Aquí está, vamos a hacer el procedimiento Las dos teclas, esperamos a que nos muestre el logo de la marca Que nos diga ZTE Entonces soltamos el botón de encendido y dejamos el de volumen arriba Para que nos mande a este menú, este es el menú del recovery Y aquí nos vamos a mover con la tecla de volumen hacia abajo A donde dice Wipe Data Factory Reset Vamos a seleccionar con el botón de encendido Nos posicionamos en Factory Data Reset Volvemos a presionar botón de encendido Y aquí ya se está borrando el teléfono Aquí lo muestra en la parte de abajo Solo tenemos que esperar unos segunditos Para que se quite el pin, patrón o contraseña Recuerden que esto no quita la cuenta de Google Eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, chavanes Y bueno, aquí ya solo nos resta esperar un poco No se desesperen Listo, chavanes Aquí ya volvió a aparecer el menú Solo picamos en el botón de encendido Para que se reinicie Reboot System Now Y listo, chavanes Con eso quitan el patrón pino, contraseña De su A71 De su APA Y listo, chavanes De su A Definitely Gracias por ver el video.